Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre los agentes libres que quedan disponibles. Han habido muchos movimientos, hemos estado platicando acerca de ellos en las últimas semanas, en todas las posiciones, con todos los equipos. Hoy justamente está terminando de actualizar nuestro Free Agent Tracker que tenemos en 3yfuera.com. Ahí lo pueden consultar para ver quiénes han sido firmados y quiénes han sido cortados y quiénes están todavía disponibles en agencia libre. Va a ser un recuento muy general. No vamos a sondar ya tanto en cuánto firmó cada jugador, por cuántos años, de dónde se mueve, hacia dónde fue, etcétera. Pero sí quiero que se hagan una idea muy general de qué es lo que queda en el mercado. Vamos entonces con la posición de corebacks. Recuerden esta información actualizada al 22 de marzo a las 10.30 horas del centro. Ya han firmado jugadores como Nick Foles, que está en Jacksonville, Teddy Bridgewater con los Santos de Nueva Orleans, Ryan Fitzpatrick pasa con los Miami Dolphins, Terrell Taylor suplente con los Chargers, Case Keenum cambiado a los Washington Redskins, Blake Bortles está de suplente ya con los Ángeles Rams, Robert Griffin tercero renueva con los Baltimore Ravens y Trevor Simeon está ya de suplente con los Jets de Nueva York. De ahí en más hay algunos nombres más secundarios o terciarios, pero el mejor agente libre disponible que queda en la posición de coreback, a mi parecer, es Brock Osweiler. Así es, el mismo Brock, el de 6'7", el que ahora sí que John Elway lo amaba por su altura y no por su producción. Ahora, ¿a qué me refiero por mejor agente libre? Tenemos que hablar de la edad que tiene, o sea, qué tanto futuro le queda, de su historial, qué es lo que ha hecho en un pasado y en teoría, pues o en general, pues cuál es el caché que parece tener en la NFL. Obviamente si estás como agente libre un mes después de que inicia la agencia libre, pues quizás no se hace el agente libre más cotizado del momento, pero ciertamente Brock Osweiler me parece mejor nombre que lo que queda en esta lista. ¿Quiénes quedan? Queda Mike Glennon, el suplente de Tampa Bay, que estuvo un rato con Chicago, que estuvo un rato con los Arizona Cardinals, 29 años, suplente, no hay más. Josh McCown, 39 años, va a cumplir los 40 ya, no se sabe si se retira o si quiere en teoría regresar con los Jets de Nueva York, pero parece que ahí ya se volvió prescindible. Gino Smith, 28 años, estuvo con gigantes, antes estuvo con Chargers. Josh Johnson, el que medio reavivó su carrera con los Washington Redskins en la segunda mitad de la campaña pasada. Tom Savage, pies de plomo Tom Savage, 28 años, sigue aquí olvidado. David Fails, Brandon Whedon, el de los vaqueros de Dallas, ya con 35 años. Sean Mannion, el coreback suplente de Los Ángeles Rams, ya fue, pues agotó su contrato y ya fue reemplazado por Blake Bortles. Está Matt Cassel por ahí de 36 años y Mark Sánchez redondeando el último lugar, 32 años, pero yo ya lo veo bastante acabado. Con corredores, pues ya lo saben, Leveon Bell a los Jets, Mark Ingram a los Baltimore Ravens, Tevin Coleman a San Francisco, Kareem Hunt a Cleveland, el suplente de los Seattle Seahawks, Mike Davis, se fue a Chicago. Carlos Haida aparece con los Kansas City Chiefs. Adrian Peterson renueva con Washington. Latavius Murray se va a los Santos de Nueva Orleans. Amir Abdullah reaparece con los vikingos de Minnesota, renueva. Peyton Barber firma por un año de nuevo con los Tampa Bay Buccaneers. Malcolm Brown parecía que se iba a Detroit. Finalmente renueva con Los Ángeles Rams, lo comentamos en un episodio futuro. Y de ahí en más, nombres como Frank Gore que se va a Búfalo y poquito más. ¿Quiénes quedan como agentes libres disponibles? Está J.I. Jai, el ex águila de Filadelfia con 25 años. TJ Yeldon, el excorredor de los Jacksonville Jaguars, 25 años. Asega Crowell, 26 años, ex jugador de los Jets de Nueva York. CJ Anderson, 28 años, el que participó en el Super Bowl con los Rams. Spencer Ware, que a mí todavía me gusta, 27 años, ex jugador de los Kansas City Chiefs. Estuve entrevistándose con los Detroit Lions hace algunos días, creo que podría ser un fichaje eminente. Marshawn Lynch, 32 años, no sabemos si regresa a la NFL o no. Sigue disponible. Darren Sprouse, ahí las de Filadelfia, 35 años. Y por ahí, ¿qué nombre podría ser? Doug Martin, ¿se acuerdan algunos? 30 años, tuvo una temporada adecuada con los Oakland Raiders. Alfred Morris, 30 años, ya lo veo más acabado que otra cosa. Jeremy Hill, 26 años, estuvo con los Patriotas, se lastimó muy temprano la temporada, no tuvo mayor impacto, todavía está en edad. LeGarrette Blount, a los 32 años, creo que ya está muy, muy próximo al retiro. No le veo mucha gasolina en esas piernas. Esos son los nombres que quedan en la posición de corredor. Con los fullbacks, pues solamente James Deola Wallet, 29 años, pasa de Oakland a Dallas, firma por 3 años, 5.4 millones de dólares. John Kuhn, de Los Santos de Nueva Orleans, 36 años, anuncia su retiro. Quedan nombres como Mike Burton, de 27 años, Anthony Sherman, de 30, Derek Coleman, de 28, Tommy Bojanon, de 28, y Nick Bellore, de 29. En general, los fullbacks no son de tanto impacto. Es una posición que está poco a poco desfasándose de la NFL, pero aún hay equipos como los Patriotas, como los Green Bay Packers, como los Santos de Nueva Orleans, que los utilizan. Con receptores, el más importante, Larry Fitzgerald, 35 años, se mantuvo con Arizona. Golden Tate, de 30 años, pasa de Filadelfia a los gigantes de Nueva York. Josh Gordon, 26 años, firmó su tender de segunda ronda con los Patriotas. Me hace pensar que su suspensión se va a agotar próximamente. Robbie Anderson, también firmó su tender de segunda ronda, jugador de 25 años de los Jets de Nueva York. Terrell Williams, 27 años, pasa de Chargers a Oakland, firma por 4 años y 44.3 millones. Mucho dinero, me parece un buen fichaje. Con John Brown, pasa de Baltimore a Buffalo a sus 29 años. Devin Funches, de Carolina a Indianapolis, 24 años. El receptor slot Adam Humphreys, de Tampa Bay, muy productivo, pasa a Tennessee. Jameson Crowder, otro slot de Washington a los Jets de Nueva York. Cole Beasley, 29 años, pasa de Dallas a los Buffalo Bills. Dante Moncrief se convierte en el nuevo receptor de los Beatrix Steelers. Parece que será el receptor número dos de esa franquicia. De ahí en más, pues muchos nombres. Jordan Matthews, Randall Cove, Jerónimo Allison, los receptores de Patriotas, Philip Dorsett, Cordero Patterson, Dania Mendola, por ejemplo, que pasa a los Detroit Lions. Pero en general queda muy desfasada esa segunda o tercera lista de receptores versus los nombres que ya mencionamos. ¿Quiénes quedan en agencia libre? Queda Michael Crabtree, ex receptor de Baltimore de 31 años. Pierre Gansón, de 32 años, muy lastimado en campañas recientes, sale de San Francisco. Chris Hogan tuvo una muy mala campaña con los Patriotas, sigue disponible. Richard Matthews, que a mí me gustan, tuvo casi acción el año pasado, salió de los Tennessee Titans. El velocista Mike Wallace, 32 años, sigue disponible. Kelvin Benjamin, 28 años, nadie lo quiere, nadie lo toca, nadie lo busca. Des Bryant, a los 30 años, también está en agencia libre. Nombres, pues ahora sí que más veteranos, ya muchos superando la treintena de años. Es normal, los equipos de la NFL se asustan cuando ven ese tres junto al cero. Pero, pues bueno, son los nombres más importantes que quedan disponibles en la posición de receptor abierto. Con las alas cerradas, pues la contratación estrella de los Santos de Nueva Orleans. Jared Cook, de 31 años, pasa de Oakland a Los Santos por un año. Tyler Eifert, de 28 años, renueva con Cincinnati. Ya lo saben, mucho talento se lastima mucho. Jesse James, de 24 años, pasa de Detroit a Pittsburgh por cuatro años y 11 millones de dólares garantizados. Nick Boyle, renueva con los Baltimore Ravens, un contrato a tres años. Demetrius Harris, un hombre intrigante, hombre alto, fuerte, suficientemente veloz, pasa de Kansas City a Cleveland. Jeff Heerman, renueva con los Dembe Broncos. Jason Witt, en sala del retiro, llega con los vaqueros de Dallas. Dwayne Allen, al de 29 años, pasa de los Patriotas a los Miami Dolphins. Charles Clay pasa de Buffalo a Arizona a sus 30 años. ¿Y qué otro nombre por ahí pudiera interesarnos? Tenemos, quizás, CJ Usoma y Tyler Croft. Usoma renueva con Cincinnati. Tyler Croft pasa a los Buffalo Bills. ¿Qué nombres quedan disponibles en agencia libre? ¿Qué tal Austin Seferian Jenkins, el exjugador de Tampa Bay y de los Jets de Nueva York y de los Jacksonville Jaguars? Jugó lastimado la campaña pasada, 26 años. Me sigue gustando, me extraña que siga disponible. No sé cuánto dinero esté pidiendo. Deion Sims, 28 años, un ala cerrada bloqueador de los Osos de Chicago. Levin Toy Lolo, un ala cerrada más bloqueador también. Max Williams, un ala cerrada versátil, todavía de 24 años. Este me intriga, lo firmaría por poquito dinero, pero sigue disponible en estos momentos. Exjugador de los Baltimore Ravens. Antonio Gates, 38 años. Regresa un año más con los Chargers, lo veremos próximamente. Michael Humanawanui, el patriota de hace tantas, tantas temporadas. 30 años sigue disponible, más bloqueador que otra cosa, sinceramente. Y de ahí en más, no veo algún otro nombre que me llene la pupila. Lance Kenricks, veterano, estuvo un rato con los Ángeles Rams. Luke Wilson estuvo con los Seattle Seahawks. AJ Derby, otro nombre expatriota que estuvo también con los Denver Broncos. Buen año en el draft para las alas cerradas. Yo creo que muchos de estos jugadores van a tardar mucho en firmar y tendrá que ser hasta después del draft. Por lo mismo que los equipos del NFL saben que viene una camada fuerte y que podría ser mejor guardar ese espacio para un novato que para un veterano ya sin tanto techo de producción futuro. Con la posición de tackles ofensivos, pues la transición más importante fue de Trent Brown, 26 años, pasa de Patriotas a Oakland. Donovan Smith renueva con Tampa Bay a sus 25 años. Juwan James pasa de los Miami Dolphins a los Denver Broncos a sus 26 años. Lane Johnson a los 28 años renueva con las Águilas de Filadelfia. Me gusta esa renovación. Daryl Williams renueva con los Carolina Panthers, un jugador con algo de talento. Sí lo ha demostrado en el pasado, pero muy lastimado últimamente. Decide que su mejor opción es quedarse con el equipo. ¿Qué tal Greg Robinson? Renueva un año y 7 millones de dólares con Cleveland a sus 26 años. Ty Nsiki pasa de Washington a Buffalo, 2 años y 10 millones a sus 33 años. Y de ahí en más son ya nombres muy secundarios. Y van a ver la lista, muchos nombres seguramente no los van a reconocer, pero ahí les va. Agentes libres disponibles en la posición de tackles ofensivos. Jared Valdir, 31 años. Joe Barksdale, el ex Charger, 30 años. Chris Clark, 33 años. Jordan Mills, 28 años. Jeremy Purnell, 32 años. ¿Qué tal Donald Penn, el ex Oakland Raider, 35 años? Una lista, pues ya ahora sí que llena de carencias, diría yo, por algo en una posición tan importante como es la de tackle ofensivo. Estos jugadores siguen disponibles. ¿Qué pasa entonces con los guardias y los centros? Tenemos como contratación estrella a Kevin Seidler, jugador de 29 años. Pasa de Cleveland a los gigantes de Nueva York por la vía del cambio de trade. Mitch Morris, 26 años. Pasa de Kansas City a Buffalo, un contrato a 4 años. Buena contratación. A mí me gusta más la siguiente, que es la de Matt Paradis, jugador de 29 años, que no sé por qué lo dejaron ni los Dembe Broncos, pero llega a las Panteras de Carolina y lo hace por dinero bastante más bajo que el de Mitch Morris. Si Mitch Morris firmó por 4 años y 44.5 millones, Matt Paradis lo hizo por 3 años y 27 millones. Para mí una de las mejores contrataciones en esta agencia libre. Roger Saffold, 30 años. Pasa de Los Ángeles Rams a los Tennessee Titans, un contratazo de 4 años y 44 millones, incluyendo 22.5 garantizados. Marquise Pouncey renueva con los Pittsburgh Steelers, 29 años, renovación de 3 temporadas. Mark Lewinsky también renueva, pero con los Indianapolis Colts a sus 26 años, un contrato a 3 años. Con Spencer Long, 28 años, Buffalo Bills, 3 años y hasta 15 millones de dólares el valor de su contrato. Nick Easton, la solución que buscaron, que trataron de encontrar los Santos de Nueva Orleans, jugador de 26 años que pasa de Vikingos a Saints y obviamente tratando de llenar ese vacío que va a dejar Max Unger en el centro de la línea ofensiva. ¿Qué tal Jason Kelsey, 31 años, con las Águilas de Filadelfia? Firmó una extensión de contrato hasta el 2021, reforzando esa posición, manteniéndola como una posición solvente en esa franquicia. Kelechi Osemele, 29 años, pasa de Oakland a los Jets de Nueva York. Cambiaron a Peaks tardíos. Ramón Foster, 33 años de los Pittsburgh Steelers, renovación a 2 años y 8 millones de dólares. Me gusta, más veterano, pero no desentona en esa línea ofensiva tan poderosa que tienen los Steelers. Mike Yupati, 31 años, pasa de Arizona a Seattle. Me gusta, va a reforzar el juego terrestre. DJ Fluker también renueva con los Seattle Seahawks a sus 28 años por dos temporadas. De ahí en más, pues tenemos un montón de nombres distintos, tanto de renovaciones como de contrataciones de menor perfil. Quienes quedan como agentes libres disponibles en esta posición, tanto de guardias como de centros. Queda TJ Lang, de 31 años. John Sullivan, de 33. Josh Seaton, el ex oso de Chicago. 32 años en varias lesiones, todavía buen jugador. Jeff Allen, de 29 años. Andy Levitre, este que quedó tan evidenciado en el Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando se enfrentaron con los Atlanta Falcons. Quinton Spain, 27 años. Tyler Shatley, 27 años. Estoy viendo por aquí Jordan Devies, es un expatriota, 31 años. ¿Qué otro nombre tenemos? Sean LaVao, 31 años. Brett Jones, algunos lo ubicarán, 27 años. Patrick O'Mahe, 29 años. Y así va la lista cayendo y cayendo de calidad. Por ejemplo, el último nombre que tengo aquí es Arie Kuanjio. Así, K-O-U-A-N-D-J-I-O. Arie Kuanjio, de 26 años. Entonces, un nombre que no he escuchado, un nombre que está disponible. Tony Bergstrom, 32 años. Otros nombres que no me suenan. Dakota 20, 27. Mejor ahí la... Ahí dejamos la lista. Pero, como podrán ver, hubo más profundidad, hubo más calidad, tanto de guardias como de centros en esta agencia libre. Creo que era una lista adecuada. Creo que muchos de los nombres importantes que aparecen en este grupo son más renovaciones que contrataciones. Las contrataciones fueron importantes, pero no tan numerosas. Entonces, esos, digamos, son los nombres que están disponibles en agencia libre en estos momentos en el costado ofensivo del balón. Ahí vamos dejando el programa del día de hoy. El día de mañana, entonces, podrán esperar los nombres más importantes que se han contratado del lado defensivo en la agencia libre y, sobre todo, qué nombres quedan aún disponibles para sus equipos favoritos. Muchas gracias. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Acabamos de subir un video en YouTube, 3yFuera.com. Dejo el enlace de estas contrataciones y estos jugadores disponibles en los comentarios de este podcast. Muchísimas gracias. Disfruten su fin de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3yFuera.